A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verificación. Bueno, regresamos con lo justo y esta vez vamos a entrevistar a Miguel Ju... A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verificación. Después no digas que otro le acabó. Bueno, regresamos entonces... Buenas noches, amigos de lo justo. Bueno, regresamos... Bueno, regresamos entonces a lo justo como Carolina... Carolina es prima pero casi hermana, siempre digo... La arcana es una gern que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento... Buenas noches amigos de lo justo, hoy día es 3 de octubre, dicho sea de paso 3 de octubre se conmemora un aniversario más del golpe de sábado de Velasco, del general Velasco Alvarado. Bueno, pero esta noche no vamos a hablar de esos temas, sino vamos a hablar de otros temas vinculados con los derechos humanos. En primer lugar hemos invitado a la profesora Janine Anderson, ella es antropóloga, es profesora de la Universidad Católica y viene trabajando desde hace algún tiempo en temas de prevención y vulnerabilidad del trabajo infantil, sobre todo con la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente vamos a entrevistar a dos personas que están organizando una marcha en contra del indulto que probablemente se podría dar para beneficiar al sentenciado Alberto Fujimori. Esta marcha se está preparando para el viernes a las 5 de la tarde y uno de las personas que está detrás de esta marcha es Hernán Núñez, que es regidor de Lima Metropolitana y miembro del Movimiento Poder Popular. Y también hemos invitado a Carolina Huamán, que es la prima de Dora Oyage y bueno, pero que en realidad se criaron juntas y son como hermanas y Dora Oyage fue una de las víctimas del grupo Colina en el caso La Cantuta. Entonces vamos a estar con Carolina y con Hernán para hablar sobre el tema del indulto y finalmente hemos invitado a Miguel Jugo, que es un recorrido activista de derechos humanos, trabajaba en APROE muchísimos años y ahora está trabajando en la Coordinadora de Derechos Humanos conmigo. Y bueno, él nos va a explicar desde una perspectiva jurídica qué es lo que sucede y lo que va a suceder el viernes en la mañana en que un grupo de personas de la Coordinadora tenemos que viajar a Arequipa para participar en una sesión del Tribunal Constitucional defendiendo en un alegato oral nuestra propuesta de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1095, que es el decreto legislativo que permite la entrada a las Fuerzas Armadas para pacificar los conflictos sociales. Entonces ese es el menú de hoy día y bueno, sin más preámbulo quisiera, bueno, darle las gracias y la bienvenida a Janine Anderson. Y bueno, el tema del trabajo infantil en el Perú es un tema grave, es un tema complejo, es un tema que no se trata simplemente de que son unos niños que están trabajando abusadamente en una fábrica, sino hay relaciones de parentesco, relaciones familiares, no sé, es un tema muy complejo. Y bueno, yo quería comenzar preguntándote, no sé si nos podrías decir cuáles son los grupos de trabajadores infantiles, digamos, que más se dan, más comunes en el Perú y más o menos en qué lugares se dan con más frecuencia, ¿no? O sea, si en el mundo rural o en el mundo urbano. Ya, bueno, creo que de hecho uno de los mayores grupos son familias campesinas, o hijos e hijas en familias campesinas, donde participar en la vida de la pequeña empresa familiar, agrícola, agropecuaria, es absolutamente esperable, normal, sería bien raro que los padres estuvieran, qué sé yo, llevando a los animales o yendo a la chacra sin la colaboración de sus hijos y sus hijas. Incluso es como parte del juego, ¿no? Como parte del juego, para, en la percepción de los propios niños, no lo consideran trabajo. Ahora, sí lo pueden considerar oneroso. O sea, recuerdo en una ocasión que estuvimos en la provincia de Llauyos, en el sur de Lima, ¿no? Cerca. Y las niñas que asumen las tareas más que nada de pastoría de animales, las familias tienen pequeños rebaños. Es la cosa más ineficiente, la manera más ineficiente y imaginable de crianza. Pequeños rebaños y las niñas salen del colegio o la escuela y en la tarde llevan los animales a pastear en algún lado. Y ellas se quejaban porque ahí estaban sus hermanos, muchas veces hermanos varones, que pasaban la tarde o en la cabina de internet del pueblo o haciendo sus tareas escolares o jugando fútbol o otra cosa. Y su tarea era, bueno, colaborar en la chacra, realizar otro tipo de actividades, pero no con la misma constancia. Entonces, como te digo, pueden entender que están, definitivamente están contribuyendo con la economía de la familia, que es también la suya propia, ¿no? Pero, y pueden identificar situaciones de justicia o injusticia en el reparto de las labores. Pero eso no quita, que creo que en el gran esquema de las cosas, ir en contra de ese tipo de organización familiar, económica, es un sinsentido en el Perú. Y cómo, claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, se podría proponer? Porque en verdad, ver todo esto desde una perspectiva muy, no sé cómo llamarlo, pero occidental desarrollista, digamos, normalizadora, sería bastante negativo. Porque en verdad, claro, o sea, digamos, como tú me estás contando la historia de estas niñas de yaullos, bueno, ellas tienen una percepción de cuándo están abusando de ellas y cuándo no, también, digamos, en esos, en ese meandro extraño que es el trabajo infantil familiar, ¿no? Pero, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué, qué, digamos, cuáles son los límites? Creo que, aclaro, hay un tema grande que toca a los economistas y otros ver. O sea, es la idea de economías familiares o trabajo de padre y madre de los adultos en la familia que es tan poco productivo o que trae, aporta tan poco ingreso, produce tan poco que realmente no logran satisfacer las, no solo las necesidades inmediatas de las familias, sino las aspiraciones, porque mucho de la, mucha de la lógica de la familia, la economía campesina es invertir en el futuro de los hijos para que no sean campesinos y campesinas cuando, para que puedan ser algo más y algo, algo más y mejor, ¿no? A los ojos de la, de esas propias comunidades. Y lo mismo para el tema del trabajo urbano, o sea, el trabajo infantil doméstico, digamos, de niñas y adolescentes en la ciudad. Que muchas veces es no tanto un complemento de la economía familiar en sentido que la niña llega el fin de semana y pone en mano de su madre o su padre lo que ganó, sino ella asume sus propios gastos de uniforme escolar, de cuadernos, de lo que ella, de blue jean, de lo que ella quiere. Y ahí creo el gran tema de niños mayores, pero sobre todo adolescentes que quieren y necesitan manejar una cierta plata propia y tienen ya sus propios afanes y gustos de consumo y no tienen los medios. Sus papás no les pueden dar, o sea, les pueden dar lo básico. Ya, que es alimentación, decime. Y en un caso más complejo, que es el caso, digamos, del servicio doméstico que estábamos conversando, Hace tiempo, como te comentaba, en el año 2007 aproximadamente, hice un trabajo en el Cusco, Piura y Lima sobre el servicio doméstico y una de las cosas que vi es que en el Cusco, sobre todo, más que en Piura y más que en Lima, había un nivel muy alto de servicio doméstico infantil, pero infantil de niños bien pequeños, ¿no? Pequeños. O sea, hay varios grupos en el Cusco que están trabajando sobre ese tema y, por ejemplo, yo le preguntaba a una especialista italiana en esto que le decía, pero ¿en qué puede trabajar una niña de seis años? Y me decía, ah, pero puede trabajar en muchas cosas. O sea, le hacían trabajar incluso limpio en el patio, bueno, cuidando a los niños, más pequeños todavía. O, por ejemplo, algo que me impactó también era en el mercado, ¿no? Vendiendo cosas o incluso acomodando las cosas en el mercado, acomodando los, digamos, las verduras que se van a vender, en fin, las hortalizas, ¿no? Entonces, y bueno, y claro, generalmente son familias rurales pobrísimas con muchos hijos que llevan a la ciudad a una de estas niñas y le piden a un padrino o madrina que, por favor, los críe, ¿no? Y entonces se da ese intercambio de crianza y educación a cambio de trabajo, ¿no? Sí. Ahora, yo sí creo que el trabajo infantil doméstico a muy temprana edad sí es un patrón particularmente andino. O sea, en la costa, la idea que niñas y niños de, en las familias, o sea, tú puedes tener una niña de tres o cuatro años que ya está a cargo de, de, durante largas horas, de un hermanito menor, ¿no es cierto? Y son cosas que yo entiendo que con el simple pase del tiempo, ¿no? La presión de las actitudes que van como difundiéndose en la sociedad, cuestionando, ya pues, pero no a tan temprana edad, ya. O sea, colaboración, entenderse como miembro de una familia donde todo el mundo es activo y aporta y, pero ya no a tan temprana edad. Y, pero creo que has tocado dos puntos que son bien importantes en este debate. Uno es el aporte educativo, o el aporte, lo que dicen muchos padres explícitamente, el aporte formativo del, 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 del hecho que los, los hijos trabajen. Ya. Y luego el tema de lo que se llama capital social, ¿no? Esa frase de, que, no, y agarra el tema de padrinazgos y de apoyos y de red social y todo eso, ¿no? Y, y ahí yo creo, hay bastante evidencia para pensar que en, en el Perú, donde tienes situaciones, una sociedad altamente segregada por clase social. Sí, claro. Entonces, dichos muy cercanos para lo que es en el caso de niños y niñas que nacen en una familia pobre, sus posibilidades de quedarse ahí atrapados, encerrados, sobre las mismas ocupaciones como mamá y papá o tíos y tías, ¿no es cierto? Las mismas habilidades y destrezas y también la misma red social. Entonces, en esas condiciones, el poder, por ejemplo, desenvolverse en un puesto de mercado. O en un punto de venta donde están tratando, incluso el cobrador que viaja por toda la ciudad. Claro. Viendo cómo es la gente, qué hay, cómo se vive, cómo hablan, qué ocurre acá. Creo que ahí hay un tema de, efectivamente, de formación, de incluso José Rodríguez y algunos colaboradores suyos han producido estudios que parecen demostrar que combinar colegio en chicos, adolescentes, chicos y chicas, adolescentes, colegio con trabajo, tiene el beneficio de el trabajo, reforzar, qué sé yo, habilidades matemáticas, o de comunicación, qué sé yo. Y se nota en el desempeño escolar. O sea, justo una de las cosas que te quería preguntar era, bueno, entonces precisamente no todo trabajo infantil es negativo. O sea, porque generalmente se ve desde una perspectiva, bueno, desde la perspectiva de la OIT, me imagino, o sea, hay unas prohibiciones, pero radicales sobre el tema de trabajo infantil, etc. Y claro, entiendo perfectamente, o sea, estamos hablando, digamos, de un trabajo que se da en un contexto familiar, en negocios, en micro negocios, pero bueno, también cuando hablamos de trabajo infantil, generalmente en el imaginario de las personas está bueno, que están unos niñitos ahí, pobrecitos, explotados en una mina, rompiendo roca caliza, o no sé, hace un tiempo, me acuerdo que Javier Corcuera hizo una película que se llama La Espalda del Tiempo, y una de las historias es la de un niño que aquí nomás en Ventanilla le ayuda a su papá todos los días a romper piedras, ¿no? Claro. Y bueno, con una comba, pues, que pesa 7 kilos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Muy fuerte de parte del niño, pero ¿qué pasa en estos otros casos que tú nos estás comentando? Claro. O sea, el trabajo infantil, digamos, incluso tú lo has comentado ahorita, el trabajo fortalece capacidades matemáticas, etc. ¿Estamos hablando, entonces, de un trabajo infantil que debería permitirse o no sé? Bueno, debería, al menos, no resistirse cuando no crear esa situación donde las familias comienzan a hacer, bueno, ¿qué? Le pido a mi hija que tienda su cama, que me ayude a poner la mesa, que vea a su hermanito y durante media hora o una hora que voy al mercado y ese tipo de cosas. O sea, hemos llegado, creo, a una situación de mucha conversación de sordos en este tema y donde la gran masa de niños y niñas que están realizando actividades que podrían reconocerse como trabajo infantil por organismos como la UIT o UNICEF. Aunque ellos también reconocen una diferencia entre trabajo infantil indebido y trabajo infantil que puede aceptarse bajo ciertas condiciones y donde yo creo quienes miran y realmente se comprometen con ese problema. Si llegan con un mensaje de erradicación, que piensen en con qué van a reemplazar los ciertos beneficios que son los beneficios. Y eso es lo que es muy importante que daño, que es un beneficio de, de cierta manera, suplir lo que la escuela no da. Porque es incluso la posibilidad de una… de un varoncito acompañar a su madre y de repente ayudarle a barrer el piso donde ella trabaja en una casa, pero de paso mirar la biblioteca que hay en esa casa y tener la posibilidad de revisar libros y de repente hacer su tarea escolar para el día siguiente, puesto que su escuela no tiene biblioteca. Y luego, en ese tema de cómo es que niños y niñas que nacen en condiciones de el encierro de la pobreza, la comunidad, la pobreza profunda y segregada y pronunciada. Bueno, regresamos entonces a lo justo con Carolina Guamán Ollague. Carolina es prima, pero casi hermana, siempre digo, de Dora Ollague porque se criaron juntas. Y Dora fue asesinada por el grupo Colina cuando la sacaron de su habitación en la universidad La Cantuta, ¿no? Y junto con sus compañeros y un profesor fueron asesinados por estos individuos que, bueno, ahorita en estos momentos ya se anuló la sentencia de Villestein, lo que implica que se va a esperar otra sentencia. Y bueno, entre otras personas el que el Alvarado Pinto, no me acuerdo cómo se apellía. Pinto Cárdenas. Pinto Cárdenas, perdón. Va a tener que regresar, ¿no? A prisión. Eso era lo que me están comentando. Bueno, Carolina, pero el tema acá que queríamos conversar era algo que había mencionado ayer y hoy en la mañana de Belino Guillén en algún programa de televisión. Y ese es el siguiente. Él dice, ¿no? Siempre cuando estamos hablando del tema del indulto y cuando estamos hablando de esta perspectiva de ser justicia y memoria, se pregunta por los victimarios y no por las víctimas. Y bueno, yo precisamente te quería, te queríamos invitar todos acá en lo justo porque lo que queremos saber es cuál es la opinión de los familiares de las víctimas, en este caso de la Cantuta, sobre la posibilidad de que el presidente Ollantumala le dé un indulto a Alberto Fujimori. Para mí es muy complicado porque yo creo que la sociedad lo que nos pide, lo que el Estado nos exige como reconciliación, no es el concepto de reconciliación. ¿Cuál sería el concepto de reconciliación? Para ellos, reconciliación es impunidad y cuenta cero. Aquí nada pasa. Yo soy una persona católica, practicante de mi fe. He perdonado, lo sé. Me ha costado muchísimos años de trabajo espiritual el perdonar a las victimarias de mi hermana. Pero eso no significa olvidar. Y por eso hemos trabajado durante años para que se haga justicia. Yo he seguido al detalle cada uno de los procesos de justicia para cada uno de los responsables de mi hermana. Y no, o sea, no es posible que tú cometas un acto lesivo para la sociedad y que les impune. Las penas se establecen para que sean cumplidas. Y ellos tienen que cumplir su condena. O sea, este ya no debería ser un tema en agenda. Claro. No es que me moleste que sea un tema en agenda porque a él se le siguió un juicio justo, que no tuvieron derecho ninguno de nuestros seres queridos. Claro, y fue sentenciado. Él siguió un proceso, fue sentenciado, se le encontró culpable. Y no es un invento. Si los fujimoristas hasta hoy no quieren leer el expediente, ese es su problema. Pero que le hagan ahí. Lo que pasa es que quieren... A ver, quiero ponerme como abogada del diablo porque, o sea, es que nosotros tenemos una posición, pero, por ejemplo, uno de los asuntos que básicamente se dice es, miren, o sea, ya, Fujimori sí está sentenciado. Fujimori tiene una pena y ha estado no sé cuánto tiempo en cárcel. Y entonces se le va a dar un indulto humanitario, que no es lo mismo que un indulto normal. Y un indulto humanitario porque en verdad se encuentra en una situación, digamos, de una enfermedad terminal. Pero la primera condición para pedir un indulto es pedir perdón. Es decir, acepto que hice mal, que cometí un acto lesivo y, por lo tanto, por la situación precaria de salud que tengo, pido. Estoy arrepentido de lo que he hecho. Y, por favor, déjenme acabar mis últimos días en mi casa. El señor Fujimori no está arrepentido. Eso es claro. Pero toda esta patraña que están haciendo los Fujimoristas hoy, es porque, a mí me parece, escuché a la ministra de justicia, que de verdad me parecía indignante, que esta mujer dijera, pero, ¿para qué vamos a hablar más expedientes de extradición de Fujimori? Si ya, o sea, su condición carcelaria no va a cambiar. Sí, yo sé que no van a aumentar los 25 años, pero Fujimori le debe 1.300 millones de dólares a las Fuerzas Armadas. Los, claro, exactamente. Sí, o sea, ese dinero lo tiene que devolver. Y aparte, debe pagar todo lo que hemos gastado como Estado en seguir procesos de justicia a una mafia. O sea, ¿cuánto crees que nos cuesta transporte, jueces, fiscales? Cada uno de los procesos. ¿Dónde está ese dinero? O sea, los Fujimoristas quieren mover por el lado humanitario. Yo estoy. No hay una cuestión humanitaria, digamos. O sea, de ese lado. Es simplemente que ahorita no quieren aceptar el proceso de desfalco de las Fuerzas Armadas. Porque ellos fueron sus grandes aliados. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que se vendría, digamos, con el siguiente paquete de extradición que deberías? Sí, de extradición, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los diarios chichas. ¿Dónde está ese dinero? Son 1.300 millones. ¿Nuestros soldados? ¿Nuestros soldados cómo están? ¿Cómo están sus hospitales? Y Carolina, pero en relación con la posibilidad, ¿tú crees verdaderamente que hay una posibilidad real desde la perspectiva del gobierno? O sea, por ejemplo, acabas de mencionar este comentario de la ministra, ¿no? De justicia. Pero, ¿tú crees que verdaderamente hoy en Humala... A mí lo que me parece preocupante es que el señor Humala no tenga la suficiente capacidad para decidir que este no es un tema de Estado. ¿Qué es un tema...? Este no es un tema que debería estar en agenda. Yo no entiendo cómo se pueden gastar horas, ¿no? Hablando sobre ese tema. Habiendo tantos problemas reales que el país tiene. Bueno, lo que pasa es que obviamente es un tema que polariza y es un tema que de alguna u otra manera es un paquete, digamos, de las fuerzas de fujimorismo en el Congreso, ¿no? O sea, hay un asunto político. Pero es que, mira, eso es por ejemplo. Hoy día el ministro de Educación les decía a todos los profesores, todos los que hoy día no han ido a trabajar, por si acaso se les va a descontar. ¿Quién les está descontando a Kenji, a Guinaga, a Chacón, a Marta Chávez por pasarse, paseándose por todos los programas? Y no trabajar. Son mis impuestos. ¿Por qué están...? O sea, ¿qué hacen? ¿En qué trabajan? O sea, que me digan qué cosa hicieron todos estos meses. Si desde que están en el gobierno su único tema de agenda es el indulto. O sea, no se puede gastar dinero en eso. Es mejor que lo donen para la Teletón. De verdad que quedan su chanchita con todo... Si contamos todo lo que ha salido, te aseguro que juntamos el millón. Una pregunta, Carolina. ¿Por quién votaste en las elecciones del 2011? Por Humala. ¿Y qué sentirías si Humala le da el indulto a Fujimori? Yo voté por una condición ética, porque estábamos en una encrucijada. En realidad, votar por Keiko era simplemente impensable. Eso significaba llevar al país de nuevo al fiasco que fue antes. A revalidar a toda una mafia que le hizo tanto daño al país. Pero yo nunca tuve certezas ni garantías con respecto a Humala. O sea, desgraciadamente yo creo que él no tiene tampoco la interés moral ni ética como para poder reforzarse. Lo vemos en su capacidad dubitativa para tomar las decisiones críticas en el país, ¿no? O sea, parece que no sabe por dónde amagar y llegar al arco. Durante la semana pasada, Carlos Tapia dio unas entrevistas a diferentes canales de televisión y en ellas lo que él decía, o sea, su teoría era la siguiente. Yo no la comparto, por supuesto, pero te la planteo, ¿no? Era, mire, es mejor darle el indulto a Fujimori ahora que darse el próximo año. Porque el próximo año va a acumular fuerzas, mucho más fuerzas del Fujimorismo debido a que están mucho más cerca de la selección. ¿Qué te parece esa lógica? Es que el detalle es que se ha conseguido todo un staff de gente a la que en realidad hay que agarrar la captura moral, ¿no? O sea, Tapia puede decir lo que quiera, pero yo creo que hay cosas que uno con los hechos, ¿no? Puedes verlos, ¿no? O sea, Valle Riestra, Tapia, son de la misma calaña de gente que para mí es, pueden defender lo indefendible. Son los tipos que serían abogados de un asesino y lo sacan, sabiendo que es asesino, ¿no? O sea, cuando eso no es un... Eso no debería ser, digamos, un objetivo. ¿Y qué piensas de las condiciones carcelarias de Fujimori? Es que eso es lo que diría. Tú sabes que hubo una entrevista de Rosa María con la ministra que justo la vi y Rosa María logró la obtención de que las cámaras pudieran entrar. Un permiso de la... El día siguiente Fujimori salió de San Felipe y regresó porque no le dejaron entrar a las condiciones para que veamos la cárcel de oro que tiene. Y nosotros no nos quejamos por eso. Fujimori es uno de los reos con mayores privilegios en este país. Y no estamos fijándonos si come más, si come menos, si tiene 10 visitas. Está bien. Que tenga los privilegios que tiene, pero es un reo. Y aquí no hay condiciones de presiden... Ante la ley, todos somos iguales. Dime, bueno, y para ir terminando, ¿qué... Quería preguntarte, ¿tú participarás de la marcha? ¿Se está convocando una marcha? Bueno, nosotros desde la coordinadora hoy día vamos a tener una reunión, vamos a ver cómo es la situación. Vamos obviamente a donar esfuerzos. Yo consideramos... Bueno, la coordinadora, nosotros hemos publicado un pronunciamiento muy fuerte en relación, en contra del indulto, obviamente, dado en estas circunstancias con una serie de argumentos jurídicos y argumentos políticos. Pero, digamos, ¿tú crees que es importante la movilización ciudadana o que esto se juegue nomás en la cancha de los jurídicos? Considero que es importante movilizarte porque fuimos quienes salimos a las calles, quienes le dimos el triunfo Humala. Él ganó por esa reserva moral y ética que existió en el país y que sigue existiendo. Que somos ese 5%, que quieren decir lo que quieren. Pero somos quienes hemos impulsado el país en todos estos casi 12 años. Carolina, para terminar, quisiera hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cuántos años tendría Dora en este momento y qué era lo que estudiaba ella? O sea, quería que me cuentes un poco sobre su historia más personal, digamos, ¿no? Que no sea solamente un nombre nada más y una foto, ¿no? Dora tenía 20 años, el día que decidieron ejecutarla sin ningún juicio. Estudié educación inicial. Toda su vida se dedicó siempre a hacer labor social porque éramos personas muy partícipes en la iglesia y a ella le encantaba hacer teatro con niños. Cosas que coincidentemente nuestras vidas se han ido enlazando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ella era una persona muy creativa. O sea, ¿cuántos años tendría ahorita? Cuarenta. 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 Claro, murió hace 20 años. Y ella era mayor que tú. Sí, este año cumpliría cuarenta años. Y usted, bueno, claro, tu mamá, doña Carmen, siempre es una persona muy valerosa y muy persistente y también tu tío, ¿no? Y bueno, justo yo estuve conversando con ella hace poco en el funeral de Pilar Cole. También contigo, bueno, pero un tema que me tocó así profundamente era precisamente eso de ser, o sea, porque no, tu mamá era, digamos, una madre del, ¿cómo soy lo que yo le decía? La maternidad no es necesariamente de quien da luz, ¿no? Sino de quien le está dando la vida día a día, ¿no? Y ella siempre, o sea, no solamente el tema de que la haya criado todo el tiempo a Dora, sino que ahora también se ha convertido en la persona que defiende la dignidad de Dora y, bueno, y el derecho a la memoria y la justicia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también quería preguntarte sobre, o sea, sobre esta persistencia, ¿no? O sea, este trabajo de ustedes, también como familiares, es difícil, o sea, estar en contra de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la desida del Estado. Lo cansador creo que es, o sea, miren, los 20 años que hemos luchado por obtener justicia han sido movidos por el cariño inmenso a nuestros seres queridos. Yo, personalmente te lo digo, yo pensé que con el juicio, porque para mí fue muy difícil aceptarlo el juicio, porque también me tocó aceptar que de verdad todo había pasado. Y después del juicio, al menos los dos años siguientes, fueron muy duros por él. Claro, porque tú pensabas que con el juicio termina todo, se acabó. Claro, no, no, sí. Pero también, o sea, era como que nada de esto pasó, ¿no? O sea, o piensas que, digamos, sigues en un sueño, ¿no? O en una pesadilla, y que, pero finalmente las cosas habían sucedido como tal, ¿no? O sea, el juicio te sienta a decir, a establecer verdades, ¿no? Y se establece cómo se realizó el operativo, cómo sucedieron, cuáles fueron las motivaciones para que ese operativo se realizara, que es lo espantoso, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones? La avaricia, el dinero. Claro, cada uno de esos operativos estaba presupuestado. Sí. 100 mil dólares a cada uno de los jefes. Y 50 mil a cada uno de los operativos. Que al final se lo robaron solo los grandes manos, sí, es cierto. Esas cuentas doradas de Bar y Hermosa, son las cuentas robadas de cada uno de esos operativos, que armaron, no para una búsqueda antisubversiva, sino para llenarse los bolsillos. Esas partidas presupuestales de los decretos secretos supremos. Y, por supuesto, todo eso está vinculado también con el tema de que, como tú dices, o sea, que es tan difícil que se haga la justicia en ese país, ¿no? Porque después de una sentencia, y después de una sentencia en primera instancia, en el caso de la sentencia infausa de Bielsen, digamos, se ha tenido que recurrir a los tribunales internacionales para... Claro, o sea, nadie habla de la vida embargada de nosotros como familiares. Y te piden una exigencia mayor a esa, ¿no? O sea, pero ya, o sea, las cosas terminaron, y ahí deberían terminar. O si no, vamos a tener que sacar a todos por pena de la cárcel, ¿no? Exactamente, claro. Imagínate, mañana te presenta a Bimael y le voy a decir, no, Lucanamarca, no, en realidad, ¿sabes qué fue? Este, un mal paso. O sea, ese tipo, ¿no? Fue un exceso, también nos va a decir. O sea, ese es el horror que te dices. Entonces, o sea, por Dios, este tipo de gente tiene que estar en una prisión. Bueno, nosotros lo establecimos como sociedad de que ese es un sitio de reflexión para los actos de decir, tenemos que respetarlo. Bueno. Y él está ahí por las cosas malas que hizo. Las cosas buenas no cuentan en un juzgado. Claro. Cuenta sobre lo que hiciste mal. Porque uno solo va a la cárcel por lo que hizo mal. Lo otro, que reza su rosario, yo también. Carolina, muchas gracias por estar aquí con nosotros ahora. Y bueno, vamos a estar obviamente en la lucha por el tema de la justicia y, bueno, en contra de un indulto verdaderamente político y mucho más interesados en los cálculos que en la memoria y en la verdad, ¿no? Y bueno, lo que sí, también quisiera invitar a todos si es que pudieran participar de la marcha del viernes a las 5 de la tarde, que va a comenzar en el campo de Marte. Y bueno, vamos a ver a dónde llegará. Todavía no está definida la ruta, pero a las 5 de la tarde. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad! ¡Adiós! ¡Después no digas que otro le acabó! Bueno, regresamos con lo justo y esta vez vamos a entrevistar a Miguel Jugo sobre un tema que ya tiene muchos años, ya tiene dos años, y es la Coordinadora Nacional de Hechos Humanos y otras instituciones han presentado un pedido de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1095, que como recordarán fue promulgado por el gobierno del presidente Alan García en septiembre del 2010. Y este decreto legislativo plantea ciertos elementos bastante complejos y tiene que ver con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ingresen a controlar las protestas sociales. Y bueno, eso ha dado como resultado un alto número de personas que han caído por las balas de las Fuerzas Armadas. Nomás en Celendín y Bambamarca murieron 5 personas hace poco y bueno, está totalmente demostrado que, bueno, casi totalmente demostrado que las balas que les cayeron eran balas de FAL, balas de Gálil, no eran, digamos, las armas que estaba usando la policía, eran las armas que estaba usando los soldados acantonados en el Coliseo de Celendín. Entonces, precisamente para pedir que este decreto legislativo sea considerado inconstitucional, se hizo una recolección de firmas y bueno, sobre eso quería preguntarte, Miguel, en primer lugar, ¿cuál es el procedimiento, no? ¿Y por qué es que se tienen que recoger firmas y qué implica eso? Bueno, el tema es que la posibilidad que hay de los ciudadanos para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad es que hay que recoger alrededor de 50.000 firmas, perdón, 5.000 firmas, hay que además acreditarlas, es decir, tienen que ver que efectivamente... Pero tienen que pasar por una limpieza del Jurado Nacional de Ciudad de la RENIEC. Claro, tienen que ver si esas firmas son efectivamente verdaderas. Y una vez ocurrido esto, el Tribunal Constitucional, perdón, la autoridad electoral le dice al Tribunal que efectivamente puede ver nuestra demanda, ¿no? Esta demanda fue presentada en el mes de diciembre del año pasado y bueno, admitida en el mes de mayo y se nos ha citado para una audiencia oral que es el día viernes. En Arequipa, además. En Arequipa, sí. El día viernes hay que, digamos, contrastar los argumentos que nosotros presentamos en el recurso y la contestación que está haciendo en este caso tres instancias. El Ministerio de Justicia ha pedido ser parte del Consejo Policial Militar. Y también la Procuraduría de la PCM. Ay, ay, ay. En estos tres instancias, digamos, vamos a debatir básicamente el 1095 y el 1094. El 1094 se refiere a conductas ilícitas, ¿no? A delitos de función. Sí, es el Código de Justicia Militar, ¿no? Este, que tiene un conjunto de problemas, ¿no? Que son, digamos, referidas a la posibilidad o no que tengan los militares de ser juzgados por su fuero por delitos comunes. Eso es un debate de larga data y que lamentablemente se sacan leyes que dicen que son los delitos de función, no pueden ser delitos de corrupción, asesinatos, torturas, etc. Pero luego presentan nuevamente normas como el 1094 que nuevamente pone algunas prácticas en ese sentido y que van a ser juzgados en el fuero militar. Pero cuando salieron este paquete, porque fue el paquete de decretos legislativos, motivo por el cual Mario Vargas Llosa renuncia a ser presidente del lugar de la memoria y ahí se produce un movimiento, digamos, en el gobierno y se concederó el 1097, ¿no? ¿Qué cosa era el 1097? El 1097 era un decreto por el cual se señalaba algo más o menos que se intentó últimamente con barrios altos, es decir, que los delitos, las violaciones a los derechos humanos prescribían, ¿no? Que se habían cometido, digamos, eran delitos de función. Es decir, era la puerta abierta para la amnistía y para que salieran, digamos, ahora, lo más grave es que esa vía era una vía legal, porque, digamos, la amnistía e indultos son gracias presidenciales o gracias al Congreso, en el caso de la amnistía, pero aquel que el propio Poder Judicial iba a tener que declararlos, digamos, o archivado su caso o prescrito, etc., creo que fue importante la reacción, digamos, en ese momento. Lamentablemente quedaron estos dos decretos legislativos, el 1094 y el 1095. Eso es justo lo que te quería preguntar, que por qué justo esos son los que se mantienen, ¿no? O sea, bueno, son funcionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que hasta ahora no hemos entendido que el tema de los conflictos sociales, etc., son parte sustantiva, digamos, de la democracia y que la democracia debe tener sus instrumentos para tratar estos temas. Y lo que siempre se recurre al fácil expediente de poner a los militares, a los policías, a controlar cosas que en realidad las autoridades no pueden manejar. Pero este tema de que lo controlen los militares está vinculado, digamos, con el temor que surge después del vaguazo, o sea, porque después de la muerte de 25 policías en la Curva del Diablo, o sea, lo que pasa ahí es, me imagino, yo digo, desde las instancias más altas, decir, bueno, o sea, la policía es muy frágil, lo que tenemos que hacer es permitir que entre las Fuerzas Armadas, aún cuando no hay estado de emergencia. El razonamiento aparentemente es ese, pero lo que dice cuando se presenta el 1095 es para luchar contra narcotráfico, terrorismo, ¿no? Es decir, una delincuencia muy, muy sofisticada, hay que utilizar más largas, etc. Máxima delincuencia. Así es, y que la policía es incapaz, digamos, con sus armas que tiene de utilizar. Pero mira, lo que ha pasado es lo siguiente, que el 1095 se ha utilizado inclusive para permitir que las Fuerzas Armadas vayan, por ejemplo, a Celendín antes de la declaratoria de emergencia. Y nosotros hemos conocido que en Cajamarca, Celendín, Mamamarca, llevan pelotones de militares, etc. Y que precisamente... Y que aún están ahí. Y que aún están ahí. Y que precisamente si uno hace el recuento de Celendín, Celendín, cuando se producen los tres muertos de Celendín, o cuatro posteriormente, los militares que estaban allí, estaban no en estado de emergencia. No había estado de emergencia. Y por eso actuaron supuestamente en apoyo de la policía. Y allí, precisamente, ese es el centro del problema con el 1095. Que el 1095 dice que cuando la policía se vea desbordada, podrían actuar los militares en su apoyo. El tema es que no se dice desbordada por qué, ni para qué, de qué manera, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo ha señalado, por ejemplo, en su informe sobre conflictos sociales, señala que este, por ejemplo, es un tema que el Congreso debiera precisar, porque si no, debiera ir en inconstitucional. Porque definitivamente las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en estado de emergencia según la Constitución. Claro, pero, bueno, un asunto que también nos habían comentado en Celendín y en Marca es que, de todas maneras, los militares no entran después de que, digamos, se les sacaban las balas, por decirlo de alguna manera, a la policía, sino que entran en el mismo momento. O sea, que tampoco no se da, o sea, es muy difícil que las circunstancias se den en que, ah, bueno, primero que entre la policía y cuando ya los tienen arrinconados que entren las Fuerzas Armadas. Claro, eso, por ejemplo, no está establecido, no hay ninguna lógica. Además, la preparación de las Fuerzas Armadas no son para controlar conflictos, son para, este, otro, tienen otro tipo de preparación. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que lo que ocurre es que los militares hacen los que saben disparar y disparar a las personas y causarle graves daños y en algunos casos matarlos, ¿no? Entonces, y el 1095 señala, por ejemplo, describe que es un grupo hostil. Y un grupo hostil. Ah, sí, ese es el tema también. No puede ser, qué sé yo, un conjunto de personas que tienen la intención de enfrentar al gobierno, que tienen piedras, palos, mínimamente organizados, y que tienen piedras, palos, etc., y que, digamos, este, acción, ¿no? Dice, ¿cómo es? Que tienen armas de fuego, punzo, cortantes o contundentes. O contundentes. O sea, que eso es una cosa que realmente si uno a dar este celular es contundente. Pero, claro, o sea, este... Puede ser cualquier cosa. Definitivamente. Y entonces, ese es el tema central. Entonces, ¿qué debe hacer el Tribunal Constitucional? Nosotros creemos que debe, obviamente, declarar inconstitucional este tema. Y no seguir en la línea de las interpretaciones. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, el decreto legislado 982, que es el que permitía, por ejemplo, que los militares o policías en el uso legal de sus armas pudieran causar daño, etc., son inimputables. Entonces, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es, no, 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 no es que no son inimputables, sino que se les debe investigar dentro de la ley, etc. Pero lo que ha ocurrido es que muchos fiscales archivan eso porque dicen, aplican el 982, ¿no? Y, además, dejaron un conjunto de normas sin tocar. Y entonces, como ha hecho una sentencia interpretativa, no ha tocado el fondo de lo que había el 982. Por eso tenemos penas tan altas como... Y figuras tan distorsionadas como que el marchar por una calle puede ser calificada como una extorsión. Que la toma de un local puede ser secuestro, en fin, ¿no? Bueno, de hecho, algunos de los dirigentes cajamarquinos, si más no me equivoco, están por la apología del delito, pero también por extorsión agravada, que son 25 años de internamiento y extorsión agravada es que tomaron... O sea, no ellos, ni siquiera ellos. Claro, o sea, el hecho de obligar a alguien a hacer algo, supuestamente, es extorsión, ¿no? O sea, y no... Y, obviamente, la figura penal tiene un fin lucrativo, que es completamente distinto a... O sea, el fin que busca un... Un extorsionador. Un extorsionador, claro. Es completamente distinto a un extorsionador, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros creemos que el Tribunal Constitucional debe declarar, en este caso, la inconstitucionalidad del 1095, porque significa un peligro inminente para la población. ¿Y qué pasaría en el supuesto negado de que no se declare inconstitucional? Bueno, mira, hay una recomendación, como dice, dije, la Defensoría del Pueblo al Congreso. El Congreso podría modificar esa legislación. Entiendo también que el gobierno ha ofrecido, a través del Ejecutivo, precisar y modificar en estas normas delegadas que ha recibido hace poco. Ah, ya. ¿No? Entonces, el paso siguiente sería, bueno, insistir. Por eso nosotros estamos insistiendo mucho. Y qué bueno que el Tribunal Constitucional dio audiencia para, precisamente, intercambiar. Y a ver, ¿qué son? Además, no resuelve nada. O sea, ¿qué se resolvió en Selenín, qué se resolvió en Mamamarca, qué se resolvió en Bagua, qué se resolvió en nada? O sea, lo único que sirvió fue para causar muerte y dolor a las personas. Y no solo, claro, en el Tribunal Constitucional uno va a ir a discutir qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, etc. Eso está bien y hay suficiente materia sobre eso para inclinarse por declarar lo inconstitucional. Pero también se tiene que ver la consecuencia práctica, ¿no? De una norma. Entonces, uno no puede decir que la norma es constitucional y, sin embargo, agrede el principio fundamental constitucional que es el defensa de la vida, ¿no? Entonces, obviamente que aquí estamos ante una situación donde el Tribunal Constitucional creemos que en resguardo de la seguridad de los peruanos declarará inconstitucional ese decreto legislativo. Es más, perdón, cuando vino el relator de Naciones Unidas sobre el terrorismo en septiembre del 2010, él observó la ley y dijo que el Perú debería modificar eso porque era muy peligrosa para los conflictos sociales y que posiblemente traiga, como dijo, algo así como que iba a afectar la vida de las personas. Y eso ocurrió. Sí, pues sí, por supuesto. Y una última pregunta ya, sí, para terminar. ¿Por qué en Arequipa? O sea, el Tribunal Constitucional la sede es en Arequipa. Pero, ¿también hay audiencias orales en Lima? Sí. Sí, lo que pasa es que eso es básicamente optativo. El Tribunal, bueno, digamos, su sede debería estar todo el tiempo en Arequipa. Pero obviamente por las responsabilidades que tienen cada uno de los miembros del Tribunal hacen sesiones en Arequipa, en algunos casos y otras en Lima. Dependiendo de lo que ellos... ¿De quien quiera favorecer o no? De lo que ellos escriben como propio. Pero yo creo que en este caso... Si quieren dar más facilidades o menos facilidades. Efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que en este caso va a ser muy interesante el debate y sobre todo porque hemos notado desde el Ministerio de Justicia apertura, por ejemplo, para algunos temas, ¿no? Particularmente esto, por ejemplo, de precisar cuando la policía es desbordada o no. Yo creo que eso es un tema bien importante. Bueno, muchas gracias, Miguel, entonces, por esta aclaratoria de estos temas. Y bueno, con ustedes hasta el próximo miércoles 10 de octubre. Regresamos entonces el próximo miércoles. Hasta luego.